Los planes cambiaron. En el amor no hay reglas. ¡Es fantástico! Y eso incluye que tu ex quiera casarse con tu mejor amiga. ¿Quién es el galán? Es Hank. ¿Qué? Mi ex novio. O que la llama aún siga encendida. Sé que sonará loco, pero siento algo por Hank. El cariño será parte de la existencia en el ciclo Matices. Experiencias de vida. Cuando vuelan chispas. Estreno martes, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!